¡Buenas! ¿Qué hay compañeros? ¿Cómo estamos? En el último vídeo que subí, mucha gente me preguntó, porque indirectamente salió grabado el desumificador y me preguntaban que qué era, que qué aparato era ese, que para qué se usaba, o por qué lo tenía yo en el aviario. A ver, cada uno tiene sus necesidades, en cada aviario es un mundo, como decimos, ¿no? Pero yo en este caso, yo mi aviario lo tengo que mantener siempre, lo tengo con la instalación de aire, pero tiene que estar bastante cerrado. ¿Por qué? Porque tengo vecinos alrededor, y no puedo tener yo ventanas abiertas, porque, aunque las tengo, ¿eh? ¿Veis? Las tengo por aquí. No puedo mantener ventanas abiertas, porque si no sería esto, bueno, me echarían de aquí, vamos. Entonces, lo tengo que hacer con extractores de aire. ¿Qué es lo que ocurre con extractores de aire? Que no me sacan la humedad que yo desearía. ¿Y por qué es mala la humedad? La humedad es muy mala, pues, bueno, ya lo sabéis, bueno, mucha variedad de patologías que pueden acarrear una humedad alta. Esto no lo digo, o sea, yo no soy veterinario, nada, cosas que he leído, y, bueno, que, en definitiva, que es así. A ver, perdonad, que se ha cortado. Os decía que ahora os enseñaré un libro que es de un veterinario muy reconocido, donde habla de estas cosas, de humedades altas en aviarios y tal, y os enseñáis, tanto fúngicas como de parásitos o bacterianas, ¿eh? También os pondré un gráfico, he estado unos días que he deshumidificado, lo he parado para comprobar las humedades que tenía, puntos de humedad, y ya veréis la diferencia de con el deshumidificador puesto o sin deshumidificador. Los gráficos que hay de humedad muy alta. Todo esto viene, bueno, mucha gente dirá, yo necesito porque yo abro mis ventanas y tal, pero no está de más tener un controlador de humedad y tenerlo eso controlado. Aquí lo que os he comentado, aquí como veis, algunas enfermedades, por ejemplo, bacterianas, y bien, bien claro, ves, niveles de humedad ambiental elevados. He cogido varios ejemplos para que, porque bueno, yo no soy veterinario, pero bueno, cosas que siempre va a ir leer y aprender, ¿no? Por ejemplo, la candidiasis, también lo tenéis por aquí, se desarrolla, es propensa en ambientes húmedos, ¿veis? Perdona que tengo el cuello un poco... Elevada humedad en las instalaciones, ¿veis? Y algo más por aquí, para que veáis un ejemplo de cosas. Un momento. Conocido como lombrices también, pues también una elevada humedad ambiental favorece la aparición, ¿eh? Son tres pequeñas pinceladas, pero para que veáis la relación de la humedad alta en el aviario. Bueno, y el deshumificador en sí es muy sencillo. Por aquí controlaríamos el tanto porcentaje de la humedad del aviario y aquí las velocidades. Luego, este aparte tiene espurificador de aire. Que si entráis aquí al aviario no se nota nada el olor a pájaro, ¿eh? Renueva el aire con los filtros que tiene y tal. Pues bueno, era un vídeo rápido para que veáis un poco el funcionamiento de... Como yo tengo puesto el deshumificador y por qué lo utilizo. Porque como habéis visto, los gráficos como me sube hasta 90% de humedad. Y eso es, bueno, es que aquí estamos al lado de la playa y es muy mala tanta humedad, ¿eh? Y así controlamos la humedad y siempre tenemos más o menos la misma y la podemos graduar a nuestro gusto, vamos, ¿eh? Ahora más o menos la tengo un 65% de humedad. Y luego según la cría si queremos, pues la podemos subir un poco para ayudar a la inclusión de los huevos. Pues por la baja humedad y bueno, eso ya depende cada aviario y cada gente a su manera, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego compañeros.